Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar un videojuego colombiano Bueno, es una versión demo, bastante aún en su etapa inicial, o sea, todavía está en desarrollo el juego Es un juego que se llama Crater, es un juego desarrollado por una, valga la redundancia, desarrolladora que se llama The Last Order Games En esta desarrolladora ya había hecho incluso otro videojuego que se llama Universe Runners, que es un juego para móvil Y pues tengo muy poquita información de ellos, pero sé que es una desarrolladora ubicada, o que pues surgió, o está ubicada en Medellín, Colombia Entonces hoy vamos a probar el demo de Crater y vamos a ver un poco sobre los créditos, un poco más sobre sus desarrolladores Luis Pineda como Game Artist, programación de Andrés González y diseño de sonido Eddie Pasos Entonces ya tenemos un poquito más de información sobre ellos, ahora sí vamos a probar el juego, a ver cómo nos va Se supone dentro de la información que había leído que era un Metroidvania, estilo Metroidvania, algo así, pues vamos a ver Soy un poco experto en este tipo de juegos Es un pixelar como pueden ver Parece que sucede como en algún futuro post apocalíptico A ver, aquí tenemos a una chica La estamos manejando, tiene como una pistola Eso es lo que veo Bueno, F F, 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 F Bueno, veo que F es como para montarnos en esa máquina Pero esos objetos que aparecen ahí, perdón, quito el mouse Son para recoger, ¿no? Porque no, pareciera que no los tenemos a Tenemos que recogerlos y después de pronto colocarlos en la máquina Para que funcione Sigamos Bueno, hasta el momento las flechas son en movimiento y con F interactúo Ahora para entrar, ¿cómo? ¿Con la flecha arriba? No ¿Será con F? Ah, ok, con F ingreso Con F exploro los lugares Ahí nos recogimos unos primeros auxilios La cajita vacía Ah, mire, con barra espacial de asalto No me había fijado en eso Bloquer Vacío, vacío Shit Hojas Ok, creo que dije shit Y no shit Bueno Salgamos de... Ah, esperen, ¿acá hay basura? No, esto no es para recoger Ok Salgamos No sé si es mi impresión, pero no hay sonido Ah, sí, sí, hay un poquito Solo que lo había bajado ahorita Uy, allá sí se ve o algo ¿Eso qué es? Un perro, un dinosaurio ¿Qué es eso? Pero no me... No Hace falta... Hace falta un tutorial aquí Porque no me sale o no me dice a... ¿Qué voy a hacer? Si me voy por debajo, ¿puedo? No, no puedo de todas formas Hay una... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué va a hacer este bicho? ¿Me va a atacar o...? Hola Hola, hola A ver, voy a acercármelo Sí, sí, me ataca Vamos a ver con qué dispara O con qué hace algo Ah, listo Con C dispara Pero no le hace daño ¿What? ¿No le hace daño? ¿Por qué no le hace daño? ¿Será que ya obligatoriamente tendrá que... A ver, ¿será que hay algún botón de rodar? Para irme por ese huequito Y por eso es que no puedo... A ver, es que... No, no entiendo esto Stunt Stunt Para disparar Y esto... No, no, no entiendo ¿Podría rodar o algo así? Para ir... O arrastrarme, debe ser ¡Ay! Sí, sí, sí Con chip ¿Sí es con chip? ¿O con qué? ¿Con qué me hice para arrastrarme? ¡Ah, no! Con el mismo de agacharse Me agacho una segunda vez Y me puedo arrastrar Y ya perdí dos líneas de vida Bueno, listo Al menos ya sé que eso era lo que tenía que hacer Es muy de explorar el juego hasta ahora Otro lugar vacío Espero que no haya monstruos adentro Porque veo que los monstruos no se pueden matar O por el momento no se puede... No se les puede hacer daño A ver ¿Esto para qué era esta luz? ¡Ah, no! Esto era para salir Pensé que era para encender un switch Ok, lo siento No me acostumbré a uno de los botones todavía Debe haber algo por acá Scrap Mi pregunta es ¿Cómo uso los primeros auxilios? Esa es la otra gran pregunta Porque sí sé que tengo Tengo Una... Un botiquín que he recogido Esto era un hotel Ya me di cuenta porque hay hotel Pero... Pues está vacío, ¿no? Nada Pero por acá hay algo Acá hay como un lugar secreto ¿Esto es un muerto o qué es esto? Tarjeta ¿Para qué la tarjeta? Esto era un lugar secreto ¡Qué locura! Bueno, eso sí me gusta Los lugares secretos Pero la tarjeta ¿Para qué servirá? ¿Con qué tendré que interactuar? ¿Con esto? ¿Con esta máquina? Algo más adelante Tendremos que interactuar Con esta tarjeta O no sé si era para el robot ¿Y aquí qué? Obligatoriamente Tenemos que bajar Tenemos que volver a... Así Otro lugar secreto Batería Creo que eso sí lo necesitaba La máquina esa O el robot ese A ver, algo me da a entender Que el robot Obligatoriamente Lo tenemos que Arreglar Para poder Pasar Pasar a esa zona O sea, obligatoriamente Tenemos que hacerlo Entonces voy a ver Si por acá Yo tenía que recoger Algo más Y se me pasó Algo que estuviera Lockets Lockets Cerrado ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Nada? Listo ¿Alguna de algún botón Para correr? No No hay botón para correr Ella ya de por sí Está corriendo Hay un problema Que me he dado cuenta Cuando voy a acercarme A salir Si me acerco demasiado Al borde de la puerta Y le doy F Para salir No sale Tengo que retirarme un poquito Y ahí sí Oprimir F Por si Bueno Por si les interesa Este bicho De alguna u otra forma Lo tengo que matar Pero lo único que sé Es que al menos No me va a matar Si se pasa De un lado para otro ¿No? Bueno Vamos a ver Qué pasa Si le doy a la máquina Esas Cosas que encontré A ver F Ah ya Ya puede funcionar What? Dash A ver ¿Cómo es el dash? Es que hay muchos problemas Aquí en este Ah ya ya Ok Con control Se hace el dash Con X Disparamos ¿Será que ahora sí Podemos destruir a ese bicho? ¿Tampoco? Ah no Sí Pero no nos dice Cuánto es la vida O sea Solo debemos Eso sí ya Es cuestión de Ir aprendiendo Bueno Al menos sabemos Que a esos lugares No debemos entrar Escudo Está en tres Doble 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 Ah Puede hacer doble salto Ok Puede hacer dash Y dice que batería Por uno Asomo que él tiene Un tiempo de carga Un tiempo de Ok Ok aquí entonces Lo debemos usar Para saltar Ah Y poder pasar Al otro lado ¿No? No Me pego Me estoy pegando Contra un borde Todo extraño Ah pues podemos usar Salto Ay Uy Uy Se me quedó Block Se me quedó atrapado Ahí Ok Sí A ver Y dash Ok Salto y dash Se está quedando atrapado Está presentando Como Esto ¿Qué? ¿Tendremos que destruirlo? No Parece que no Porque no Interactúa con él Pero Y si lo Este sí Bueno Con el robo Es fácil matar Los monstruos Este puso Me causa curiosidad Voy a ir hasta allá Hasta él Me hace daño Pero porque Ahorita No Pero porque Yo ahorita le disparé Y no pasó nada O sea no A ver Es que miren Le disparo Y no Bueno F Ah otro bicho Raro Muere Bueno estos de tierra Son fáciles de matar ¿No? F Pero no me abre Y ahora sí ¿Puedo entrar? No como robot No puedo entrar ¿Cómo me salgo del cuerpo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me puedo salir del cuerpo de él? Debe haber un Un botón para salir ¿No? Ah ya Con Con Q Sí A ver F Con Q Salgo Listo Bueno Vamos a explorar el lugar Ay no Pero si este bicho No 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 Se puso rojo y me mató Gracias por jugar Este juego está aún en desarrollo Y tú puedes ayudarnos Con una donación Para continuar trabajando en él Para mayor información Visita nuestra página De eachio The last order Eachio.io Ah pero no Yo quería Llegar más lejos Voy a intentarlo de nuevo Pero me va a saltar de nuevo Como esta parte del inicio ¿No? Bueno les comento que He vuelto A donde había muerto Y les comento que Con el robot Me di cuenta que había Un cajoncito Donde había Un primeros auxilios Que no podía alcanzar antes Y ya lo alcancé Por otro lado No creo que vaya a entrar aquí Ya me di cuenta que al entrar Pues aparece ese enemigo Y es imposible realmente atacarlo Porque es que las armas De la Personaje No puede encontrar Así que Creo que toca seguir manejando El robot Mientras tanto Pero de alguna otra forma Tendremos que hacer algo A ver si le disparo Por ejemplo Acá hay otra caja De primeros auxilios Pero no sé Cómo llegar a ella Será usando Este Sí creo que es Usando el robot Entonces Tan tan A ver No es un Un salto No Un salto Y el dash Es lo que hay que hacer Para llegar a ese punto Entonces Salto Entonces salto Y dash Así No ¿Por qué se golpea ahí? O será que obligatoriamente Hay que usar Pero es que el problema De este bicho Es que yo le disparo Como ustedes ya habían visto Y Le hace daño a uno Pero bueno Me da una batería Y más primeros auxilios A ver Quiero saber Si yo puedo usar la batería O sea Cómo sé Cómo en el menú Puedo escoger las cosas A ver digamos Los primeros auxilios La batería Asumo que es para recargar Las defensas Pero acá no me sale Para seleccionar No sé cómo Puedo seleccionarlas Porque sé que Abro el inventario con I Pero no me sale Como iluminando De que puedo usarlas Me dice que tengo Dos baterías Pero Las uso y no Y los primeros auxilios Le doy clic acá Y tampoco Y no me sale Como un seleccionador No sé si es que Esa parte Pues como está Todavía en desarrollo Pues en verdad No se la esté Todavía no se la hayan Inventado Voy a dispararle al carro No se me dio ganas De dispararle No, no le hace algo Pensé que pronto Pueden encontrar algo En el carro Uy, uy Ah, desde acá Le puedo disparar Muere Uy Pensé que iba A matarme Uy, ahí Ahí que fue Este bicho Es el que más me molesta No sé O sea, no puedo Ni dispararle Ni nada O sea, no los puedo destruir Ven Con Uy Ahí hice un triple salto Ay Se quedó colgado Se quedó atrapado ¿Qué pasó ahí? Ahora sí ya Se quedó ahí como Uy ¿Esto qué son? Esto debe ser dañino Estos chusitos de acá A ver A ver Asumo que no puedo saltar allá Porque es dañino Para nuestro robot Pero entonces ¿Cómo puedo? Ah Ya veo que Tiene como un doble salto Pero si él se impulsa Sobre superficies Hace un salto más Pero aún así Me preocupan Esos chusitos de allá Vamos a ver hasta allá Sí Le hacen daño Bastante Uh No, no, no Me preocupa un poco Hasta dónde pueda yo llegar Y ahí Y si no puedo usar las baterías ¿Cómo me curo? ¿Cómo curo mi robot? A ver Voy a leer No Pues es energía ¿No? Pero no No se recargan las baterías Y el inventario Dios ¿Abrí el inventario Y le hizo daño? Ah No puede ser Ah No, me morí ¿Será que la muchacha Sale del robot? No El robot se muere Y Paila También se muere ella Bueno amigos Pues hasta aquí La demo Parece que la demo Daba para más Pero realmente No puedo llegar más lejos Porque soy muy malo Para las metropanía Pero también Porque obviamente El juego está en desarrollo Tiene algunos errorcitos Muchas cositas Obviamente Pues que Los desarrolladores Ya asumo que tendrán en cuenta Pero Tiene un gran potencial Obviamente La parte del inventario Hay que Pues mejorarla Las colisiones Que a veces hay Como con Los objetos La respuesta Que a veces Es un poco tarde Siento que cuando Él se agacha La respuesta La respuesta es tarde O sea No es al ritmo Del teclado Y para levantarse Lo mismo Responde un poco Más lento Ahorita Ese que hubo No sé por qué fue Abrí el inventario Y tuvo Le quitó uno De energía Al robot ¿Qué otra cosa? No Pues la parte Del Pitzelar Está muy bonita La parte De la interacción Con el entorno Está interesante Los lugares secretos Están muy interesantes Sería genial Que si al morir El robot De todas formas Se pudiera usar El personaje Algo así como Cuando Mario Estaba grande Y si lo tocaba Un bicho Pues se volvía Pequeñito Así que Entre comillas Todavía había Una oportunidad De sobrevivir Pero pues con más dificultad Pero realmente Pues Está muy interesante Los invito a probarlo Está en Itch.io Como dice aquí Gracias por jugar Yo voy a dejar Igual el link Para que los que quieran Descargar la demo Lo jueguen O también Pues para que puedan Donar a los creadores Recuerden Es una desarrolladora De Medellín Colombia Y pues los invito A ¿A qué? A seguirla en Itch.io Y pues mirar Su juego En desarrollo Y también El otro que había nombrado Al principio Que me apareció ahí Aunque claro está Que es de celular Pero bueno Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado este video Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!